Y ya que hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no intentarlo? Me encantaría participar en la Endland Master Challenge y tú puedes ayudarme. Pásate por mi Twitter, dale un retweet al mensaje que he puesto hace pocos minutos, dale un like o simplemente apoya este vídeo. Déjame un comentario. Muchas gracias por ayudarme a participar en el Endland Master Challenge. ¡Imposible! Porque esa Viper está loca. Esa Viper tiene Endland, así que pusearla.